Música Chicos, episodio final de la campaña de Call of Duty Black Ops 3 Bienvenidos a la locura, bienvenidos a la locura Deje sus pensamientos vagar Ay, no me he quedado en kits de fabricación Deje que los malos recuerdos se diluyan Deje si abrazar por la paz ¿Por qué a veces he cortado diálogos cuando me meto y otras veces siguen hablando? No lo entiendo muy bien eso No, no lo entiendo nada bien Bueno, tenemos por aquí la Razorback ¿Vamos a poner una mira o qué? Vamos a meter una reflex También he desbloqueado un comodín Vale, tengo 0 kits de fabricación, muy interesante eso Por aquí tenemos cargador ampliado, cañón largo Igual estaría bien meterle el cañón largo Igual estaría bien meterle el cañón largo Para aumentar el alcance y precisión Tenemos cargador rápido No es tan necesario el cargador rápido Quizá le podamos poner el ampliado Y con eso yo creo que tiramos Tiramos muy bien, muy guay, muy divertido todo Tiene todo bajo control Imagínese En un bosque congelado Uf, la del bosque congelado ¿Ya está? Sí, sí, ya está Ya no me va a volver a mencionar el El bosque congelado Vida Intercepta a Hendrix Dirígete a la sede de Qualessence en Zurich Para impedir que la infección de IND se propague más Pues eso es lo que tenemos, chicos Medio o largo alcance, dice ahí Pues medio o largo alcance no es La Razorback ni es la Cuda Vamos a ir con el M8 Chicos Llegó el final De esta historia Del Cairo directamente a Zurich Ahora es cuando nos despedimos Ya no puedo hacerlo La locura tiene que parar Mira a España Por mucho bien que hagamos Ya no tengo las cosas tan claras como antes Tiene que haber otra manera Quizá esta tecnología Cambie las cosas Quizá pueda Cambiar las cosas Solo tiene que despertar No, Hendrix No creo que sea buena idea Empezar a propagar todo eso por el mundo Vida Zurich Visión activa Día desconocida Nunca hemos visto nada igual Todos los dispositivos Militares y civiles Están colapsados Hay accidentes de coches Aviones Que se estrellan E incendios provocados Por explosiones de gas Atando Un solo hombre Es responsable de todo este caso El hombre que tenemos Tenemos que capturar Creemos que se dirige a la sede de Colesense Corporation ¿Es un ataque terrorista? Sí Es un ataque terrorista Y necesitamos todo el apoyo de sus hombres antes de que esto empeore Sigue ahí Sigo aquí Hablamos en el hospital Creí que decidió algo Si usted no me abandonó Si usted no me abandonó Yo tampoco En marcha Vamos, vamos Que guapo el cabuzaje de diamante ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué está haciendo esto? Ahora mismo creo que está aterrorizado Confundido Asustado Solo quiere garantizar su supervivencia Hendrix representa una oportunidad para propagarse a otros receptores Que no muere Que no muere Vigila todos nuestros movimientos Pero estos robots Tienen aguante Tienen un aguante guapo O la M8 Tiene un poco Cosa que dudo Porque pega 4 balas por Rafa O estos robots De trajecito blanco nuevos Aguanta más Cosa que tendría sentido En un juego Cuando quieres representar Que un enemigo es más difícil que los anteriores Que cambias el color Le cambias algo de la apariencia Y ya está ¿Y estos robots qué? Pues son blanquitos Pues si son blanquitos Son maduros Tenemos que atravesar el aparcamiento La sede de Colesense está delante Mira, aquí hay un poco ¿Vale? ¿Estaba sonando uno por aquí? Pues no lo veo Me han disparado Creo que ¿Quién me dispara? ¿Es eso lo que me he estado disparando? Vamos, vamos, vamos Uh, muere ya Casi me ha matado un robot sin cabeza Tú, ¿qué pasa aquí? Muere Oye Está sin cabeza Le he vuelto a disparar Y el tío sigue aguantando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh, ¿qué es esto? ¿Supongo que es por aquí? No, pues supongo que es Vamos, Kain Sí, pero un poco tarde Bueno, lo que tenemos ahí, ¿no? Me va a hacer falta Esto me va a hacer falta Acabamos de ver Justo antes de que activase El bloqueo de seguridad ¿Vale? ¿Vale? Vamos bien Vamos a recargar No hay prisa ¿Vale? Y otra vez Y le he pegado cuatro misiles Espérate, espérate, espérate Porque le he pegado cuatro misiles Y sigue como si no hubiese pasado Absolutamente nada Vale, le he pegado un toque Aquel allí Uy, esto tiene que caer ya, ¿eh? Oye Oye Lleva seis misiles ¿Cuánto tiene la mierda esa? Tengo ángulo A ver si es aquí más cerca de hace más años Bueno No sé si lo ha hecho más años Pero lo importante es que ha caído Vale, tú A este hay que botarle Vale, este sí que es más fácil, ¿no? Vale, ese ha caído Vale, vale, vale Yo voy pegándole esto que es a los robots Porque cuando se cogen activos En principio a mis compañeros Lo matan de Un poco Hostia, voy sin monis Tiene que haber por aquí, ¿no? Dame, dame munición Dame munición Hola Vale, 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 vale Ok Muy buena Vale, vale Vale, se ha caído ya Tengo otro aquí Vale, ahora Vale, vale, vale 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 Vale, 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 vale Ah, mierda. Uf. Sí, he metado a uno aliado. Se ha cruzado por delante, sí. Vale, fuera los drones. Vale, vale, vale. Este ha caído. Que caigan, que caigan todos esos. Vale, estoy un poco encerrado, eh. Vale, 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 estoy bastante encerrado. Voy a ponerme de aquí. Voy a ponerme desde aquí un poquito más centrado. Vale, hay que destruir el grande. Voy a ir a por el grande directamente. Porque de hecho es probable que hasta que no me cargue ese sigan apareciendo constantemente restos. Fuera. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Fuera, 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 fuera. Me va a matar. Uf, casi me mata tú. Uf. ¡Madre mía! ¡Qué presión! ¡Qué de robots por todas partes! ¡Tú, la que está liando a Hendrix! ¿Eso qué es? Uso balas, sí, sí, uso balas. Ya sé que tengo que usar balas. ¡Ya! Vale, ahí me voy a dejar un poquito en paz. ¡Cápido! ¡Vamos! Tendría que dar uno o dos cohetes, ¿eh? No más. ¿Cómo? ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido, eso cohetes? ¡Vale! Me va fuera todo. ¡No, no, 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 no. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, de mi vida! ¡Los robots! ¡Joder! Oye, es que salgo de aquí y tengo tres disparándome Apagados, apagados un poquito, apagados un poquito ¡Me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Me han matado otra vez! ¿Por qué han salido otra vez los aéreos? ¡Me pisamos! ¡Déjame en paz! Voy a morir, voy a morir en esta vez Ha venido todo por detrás ¡Qué locura! Que ahora se está llenando esto por atrás también ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Me he intentado oír a lo loco porque es que creo que Creo que no paran de aparecer ¿Vale? Creo que no paran de aparecer Vale, creo que lo que hay que hacer es esto, ¿eh? Veníse aquí a lo loco porque... Bueno, o no, ¿eh? O no, o sí O no Entra, entra ¡Dios! ¡Qué locura! Si se conecta a su ordenador central No sabremos cuánto se propagará a la IA Será imparable No lo hará Por favor, ¿en serio? Voy a llorar, ¿eh? Voy a llorar, ¿eh? ¿Qué me ha matado? Voy a llorar con esta misión No sé qué me ha matado esto De verdad que no sé qué me ha matado Voy a esperar aquí atrás Estaba andando desde allí con una escopeta Es que también, tío Es un poco falso Yo no sé si antes me ha salido uno por detrás O... ¿Cuál es la historia? No sé, me da igual lo que quede de Hendrix ahora mismo Ahora mismo Hendrix me está poniendo muy nervioso ¿De qué? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Ahora tengo que ir Vamos a ver, no está ninguna puerta Joder, aquí, ¿no? Espera por ahí Me hacen muchísimo daño los robots Y aguantan muchísimo No sé qué me ha matado a eso Pero no sé lo que hay ¡Venga! A la mierda Uff, hay munición por aquí o algo Munición no sé, pero robots Sí, por un tubo No, pero en serio, munición necesito porque Si tengo que volver a utilizar lanzacohete No tengo No, no tengo Es como en Singapur Aquí hay mucho más en marcha Que experimentos de IE Es un asunto de armas Escuchan disparos, eh Escuchan muchos disparos ¿Cómo te manejaban aquí, Kane? ¿Conocen Nova 6? Un agente químico a punto de usarse en la Segunda Guerra Mundial y en... La Guerra Fría Una cantidad minúscula bastó para causar la muerte a más de 300.000 personas en Singapur Bien Interactúe con el terminal Debemos saber la gravedad de la situación Bueno, esto que ha dicho que tiene que ver con la Guerra Fría y con la Segunda Guerra Mundial Probablemente es algo que aparece en Black Ops, eh En Nova 6 Ahora mismo no lo recuerdo, la verdad Pero... Yo diría que sí Si lo ha relacionado con la Guerra Fría y este juego es Black Ops Debería estar relacionado con la campaña del primero Es en la Guerra Fría Imaginemos los controles de contención Y eliminemos el gas de la zona El control está en la consola de detrás Por desgracia, solo se puede reiniciar desde este lado Imaginemos que hubiera ser en 15 minutos Podrá resistir cosas Podrá incluso sobrevivir Un breve momento de agonía Pero no a esto Luego os cuidas Un aviso de error Todos los sistemas nominales Secuencia de pulgado iniciada Se acaba de sacrificar Le podrá hacer creer cualquier cosa ¡Key, por favor! Diga lo que diga ¡Haga lo que haga! ¡No se fíe! ¡Rachel! ¡Rachel! Lo siento mucho Juro Que encontraré el modo de detener esto Se ha sacrificado, tío ¡Wow! ¡No! 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 Todos los fallos Solo trasladó hasta aquí el proyecto ¡El mismo montaje! Los mismos experimentos ¡Los mismos riesgos! ¡Y se atrevió a empezar todo de nuevo! ¡Quieto, Hendrik! ¡O le juro que le dispararé! ¿Sabe quién es? Sé quién es Sebastián Kruger Único superviviente de Colesens en Singapur Me temo que se equivoca No es el único superviviente Los sujetos de prueba Siguen con vida ¡Están aquí! ¿Qué quiere de mí? Queremos saber quiénes somos ¿Y qué hacemos aquí? No Puedo responder a eso ¡No me vale! ¡Lo averiguaré yo mismo! Solo quedo yo Prometí a Rachel que lo detendría Costase lo que costase ¿Eh? ¿Me escucha? ¿Qué ha hecho? Hendrik Ha dejado que esta cosa lo consuma ¡Que destruya todo lo que era! Se equivoca Por completo La inteligencia artificial Llamémosla Corbus Por su origen Quiere ayudarnos Y así es ¿Cómo? ¿Nos está ayudando? ¿Sería más fácil si pudiese verlo? Si lo viera ahora mismo ¿Sería de ayuda para entenderlo? Se ha resistido Como todos Solo ha de tranquilizarse El bosque congelado es Es real Es lo que llega después Corbus nos ha dado el modo De vivir Tras la muerte Usted no es Hendrik Usted no es real ¡Nada de esto lo es! ¿Cómo? Eh Vale, vale Vale, vale, vale Hemos encontrado Al Sebastian Kruger Este Bueno, Hendrik Se ha encontrado a Sebastian Kruger Ha ido a No matarlo, ¿no? Sino a recuperar Sus memorias, ¿no? Digamos Y Ha acabado O bueno No sé si ha llegado a matarlo Sí, supongo que lo habrá matado también Eh Haciéndole eso Nuestro protagonista Ha matado A Hendrik Y se ha suicidado Y ahora de repente Estamos en el bosque congelado Necesito Una Respuesta El objetivo Era controlar ¿Tiene alguna idea De cuánto ha cambiado La tecnología Cada uno de los aspectos De nuestras vidas? Ni se imagina Los Los Innumerables Proyectos de investigación Y desarrollo Que hemos tenido Que supervisar Para mejorar Y proteger A la especie humana Todos los Todos los nuevos dispositivos Y artilugios Que triunfan Entre la población Ofrecen a nuestros enemigos Nuevas formas De amenazar Nuestra seguridad Una sociedad No sobrevive Sin más Debemos proteger A la gente Si el único modo de evitar Posibles ataques Es vigilando los pensamientos Y deseos De la población Está claro Qué hay que hacer Tenemos que saber Quiénes son nuestros enemigos Y qué planean Así se salvan vidas Madre mía Si Esta mano estaba viendo Voy a venir Todo eso Tirándome un cohete y todo Esto es fumadar Esto es Mucha fumadar No aguanto más Va por un camino Que no puedo seguir Hasta aquí he llegado Le perdí hace mucho tiempo Hendrix ¿Dónde estoy? Este Es El bosque congelado Aquí están las almas Con las que interactúo Vivas después de morir Si así lo consiento ¿Qué más quiere? Ya lo sabe todo Una respuesta Para saber con qué finalidad Fui creado Un entendimiento Quiero saber Quién soy Es software Nada más No fue creado Fue diseñado Para catalogar y vigilar Los pensamientos de otros Para que las personas Tomáramos Las decisiones correctas Era un fallo Una anomalía Un error No No Floy Booy Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!